salva vidas para tu negocio en este tiempo de crisis el número uno es el endoso o endorsement qué significa el endoso el endoso es que tú estás recomendando tu negocio a otra persona tú estás usando otros centros de influencia otros dueños de negocios escucha que no son competencia que se complementan el nombre de este juego se llama colaboración no competencia lo que tienes que hacer entonces es buscar dueños de negocios que se complementen es decir si tú eres dentista busca quiroprácticos si eres quiropráctico busca dentistas porque es bien importante verdad que entre ellos echen la mano pero entonces de ahí viene el endoso hay que quedar de acuerdo me vas a pagar por cada cliente que te mande a una comisión solamente lo vamos a hacer como intercambio cuál entonces va a ser el arreglo es bien importante verdad que hagas esto que seas agradecido que si te manda él tú tienes que mandarle que si te va a dar comisiones él por cada cliente que tú le mandes tú tienes que hacer lo mismo y entonces aquí es donde viene el endoso es decir que tú vas a manejar esta publicidad verdad en papel y se la vas a mandar por correo a los clientes del dentista si tú eres en este caso pues el quiropráctico decir verdad este estamos recomendando a nuestros amigos de la dentistas o estamos en este caso recomendando nuestro amigo quiropráctico hemos descubierto que muchas personas que vienen a lo que es al dentista tienen problemas de esto así es y entonces hemos contactado ahora nuestro amigo raúl jiménez que es el quiropráctico más famoso de esta zona para que les dé un descuento de si descuento tienes que dar descuento a fuerza para para que la gente se levante de su sillón salga de su zona de confort y vaya contigo para que para que entonces tú tengas un cliente nuevo ese cliente nuevo tienes que multiplicar el valor de por vida del cliente esto quiere decir el costumbre time value cuánto tiempo después de esa persona va a estar contigo quizás un nuevo cliente que te manden va a estar tres años contigo cinco va a depender mucho de muchos factores pero piénsalo si funciona el endoso entonces acuérdate tienes que endosar toda esta información yo lo hacía en mis tiempos jóvenes verás como 20 años en la ciudad de playa del carmen yo vendía este tours ahí en un booth y ahí en el booth vendíamos llegaban los restauranteros nos decían muchachos miren les dejamos esta tarjeta esta tarjeta es un cupón para una bebida gratis con comida verdad entonces cada vez que esas personas que ustedes nos manden al final de mes nosotros juntamos todo eso y les vamos a dar el 10% del consumo y sabes que esos 23 restaurantes estaban a reventar así que el endoso si funciona y funciona muy bien por la práctica y síguenos frank medina